Las candidaturas independientes que llevamos a la Constitución las propuse, las voté y soy congruente. Creo que los candidatos independientes aquí y en el mundo obligan a los partidos políticos a mejorar, a mejorar su acción y su presentación ante la sociedad. Estoy más que convencido que ese desgaste de los partidos políticos en el mundo, pero, veamos el caso de España, el caso de Italia, el caso de Grecia y en otros lugares en Latinoamérica, se debe en buena parte a que esos partidos políticos no han sido exigidos totalmente a mejorar su acción. Como hoy nosotros le hemos comentado a la sociedad civil de Tijuana, partimos de una autocrítica. Los partidos políticos por sí solos ya no son suficientes para ganar una elección. Sobre todo que no hay partido político que tenga por sí solo una militancia que represente más del 30% de la votación en una elección. Se necesita entonces que existan candidatos y candidatas que logren sumar causas ciudadanas, que han sido un partido político con credibilidad hacia el partido político y de ser los candidatos para ganar una elección. Por eso yo seguiré insistiendo que los candidatos independientes dejarán de existir cuando los partidos políticos asuman su responsabilidad plena con la sociedad mexicana o con la sociedad de países donde existen. No habremos de ninguna manera que atentar en contra de una figura y un derecho ciudadano como son los candidatos independientes. Pero mientras tengamos candidatos, candidatos suficientes y ciudadanos comprometidos con la población, los partidos políticos siempre estarán a morir. Yo estoy seguro que en Tijuana, por más bueno que sea un candidato independiente, nosotros hemos postulado al mejor también para ser presidente municipal. Así lo hicimos también en Mexicali y lo hacemos en Decate y lo hacemos en el Senado y lo estamos haciendo en Rosarito. Ojo, les comentaba en Mexicali que pues Antonio Magaña no es un candidato hecho como una figura partidaria, específica, sino ciudadano. Y es que el PRI, reconociendo esto que les estoy comentando, hicimos cambios en nuestros estadounidenses. Hoy es posible que el PRI postule a un candidato que no tenga militancia efectiva dentro del PRI. Y eso es lo que estamos procurando aquí en Mexicali.